vale va que ya estoy casi dins ahora sí que ahora ahora sí que no habrá ahí nosotros desde un inicio sí que no tenemos las instalaciones las gradas cerradas dentro de instalación le toman la temperatura a todo el mundo y tienen línea de separación de distancia de separación en el cual estaría más controlado fuera se agrupan y consideramos que por el tema del contagio del COVID pues es peor así donde hay gradas dices cuál es el aforo 90 el 30% que caben 40 40 si no no se os van a meter más aquí no aquí tienes que salir la preferente primera regional tercera que viven de esto la problemática la de siempre es pares apilats fora de el foro del espai del de la instalación y bueno me'n vaig ara al xinet i bueno pues seguramente moren lo mateix está a punto rolando todos los banquers veig si no caben allí separados o lo que sea Qué más dona que estiguen ahí, que estiguen así sentados. Están así mejor, controlados, sentaets... Te sientes o no, dispensadores de gel, allá en la pared n'hi ha, allí en la entrada n'hi ha. Y la gente se comportaba, al menos así se comportaba. Que sí, que sí, que sí. Como todos los padres compartimos, estamos aquí afinados, fuera del polideportivo, teniendo como tenemos unas gradas en las que separados se podría estar perfectamente sentado. Mira, yo por ejemplo con los genios lo llego a entender porque viene afición de muchos sitios, hay gente que sí que está... Pero por ejemplo en la base que vienen los papás. Pero es que tú puedes coger, tú vienen los de fuera y la afición dices, de aquí para ahí, y entran por un sitio y se van por otro. O sea, tampoco te cruzas con nadie. Exacto. Y aquí también tenemos la suerte que la instalación, fíjate, todo al aire libre, no hay nada cerrado. Claro, claro. Esto es un partido, un vérbido autonómico. Aquí ya mismo tendríamos 250, 300 personas en este pabellón. que no las tenemos cuando cumplimos todas las medidas de sanidad posibles. O sea, lo habéis visto, habéis llegado, gel a la entrada, se toma la temperatura, distancia de metro y medio entre la gente al sentarse. Cumplimos todo, como el teatro, como el cine, como cualquier otro evento. No entendemos cómo no nos permiten a nosotros que venga la gente a vernos. Es más fácil y más controlado por nosotros tenerlos aquí, que podemos decir separaros que tal y cual, que allá afuera que no podemos decirles nada. Había que tener un poquito de flexibilidad con estas cosas porque, claro, esto es aire puro. ¡Gracias!